... Ahí está, Miriam Bregman acaba de escribir a las 8 y media de la noche Patricia Burrich está sin control Jorge Macri totalmente ausente le copó la ciudad para su proyecto represivo jueces y fiscales deben seguir de feria nadie la frena la cobardía es total una vergüenza, dice Miriam Bregman en las redes sociales que no repudia en ningún momento las situaciones de vandalismo ni los piedrazos ni la Plaza Rota ni los incendios